¿Cuándo te conozco? Si me conoces de un lado, si no, a ti también te auguro. De hecho, una manitura y una pistola sacó. Y a la puerta de Rosita, no más, respiros de Dios, no más, respiros de Dios. ¡Cayó privada aquella mujer! ¡Échenle aire! ¡Cállense, por favor! ¡Una súplica, gente! ¡Háganse pa' atrás, hombre! ¡Échenle aire! ¡Cállense, por favor, hombre! ¡Háganse! ¡Hagan caso, pa' atrás, por favor, hombre! ¡Échenle aire! ¡Que se caen, hombre! ¿Para qué decía que le echaran aire? Fui un vulcanizador de la esquina y le puso 30 libras y murió muy de puesta la rocina. Rosita, ya te recibe, no le cuantas, que amor. Y Polito está en la cárcel, dando su declaración, dando su declaración. ¡Hay Dios! ¡Pues también! ¡Puesucchines sab yeni tradu modelling! ¡Qué chistes, soy polito! ¡Hagan Х speaks, passage,ixídoいた! ¡Cállense, por favor, hombre! ¡Hagan! Y por favor, hombre! ¡F thrilled, hombre! ¡Pues está firmado! Pero con otras manos, pues soy burro! ¡Pues değildoro su declaración! ¡&s tapón ! Tu declaración.